Escobar se escapó. Se escapó. Con su permiso. Fue la mayor cagada policial de todos los tiempos. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar se ha escapado de la cárcel. Se abría la veda y queríamos formar parte de aquello. ¿Qué íbamos a ello? Pablo es más peligroso cuando casi lo tenemos. Todos queremos lo mismo. Acabar con Escobar. Cuando hay una tensión general. Cuando todo está a punto de cambiar. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran los segundos mayores traficantes de cocaína del mundo. Los líderes del cártel de Cali. Pero tenían un competidor. Uno que no estaba interesado en abdicar el trono como el rey de la coca. A la mierda el cártel de Cali. Vamos a demostrar con quién se están metiendo porque nosotros aún somos el cártel de Medellín. Para los señores de Cali, el negocio iba bien. Lo que no significaba que no pudiera mejorar. Se está formando una alianza. Con el objetivo de eliminar a Escobar. Rindo por matar a Pablo. Si empiezan a hacer preguntas, diles lo que quieren oír, ¿vale? Dame un favor. Atrápalo. Cuatro mil soldados, decenas de miles de balas disparadas. No era la caza de un hombre, era una invasión. Durante años me fui creando una imagen de ese hijo de puta. Tanto tiempo persiguiéndolo. Y de repente veía en el suelo al maldicto Pablo Escobar. ¡Viva Colombia! ¡Matamos a Pablo Escobar! ¡Que viva! El rey ha muerto. Larga vida a los reyes. Agente Peña, ¿cuánto sabe sobre el cártel de Cali? ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Gracias!